Hola a todos, tenemos aquí una retroexcavadora, es una Caterpillar 444, la cual equipa un motor Caterpillar C3.6, que a su vez lleva un sistema de AFLU de Bosch, un Denochtronic 2.2 y vamos a hacer con Yaltest la prueba de dosificación de la cantidad enyectada de AFLU, la cual consiste en dosificar en un recipiente calibrado una cantidad determinada de AFLU y comparar ese valor con la cantidad teórica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!